...el mal. Pero una vez más, hemos de empezar la clase explicando los términos para que nos entendamos bien. Me seguro que para la mayoría la palabra mal equivale a pecado, por ejemplo. Y hay que quitar de la mente esta idea porque así no nos entenderíamos. Se trata de un tema religioso, pero en el sentido que tenía la palabra religión para el hombre primitivo y que debería tener para hoy, puesto que el contexto de lo religioso está logrado a través de muchas generaciones en la humanidad. Y nosotros somos los que andamos equivocados cuando tratamos de explicar el término religión. Para el hombre primitivo, las cúspides de la vida, las grandes cimas del devenir humano, eran sagradas o religiosas. Nacer, vivir, amar, morir, eran temas de religión. Vivían, morían, amaban en la dimensión de lo sagrado. A veces de lo horrible es igual que de lo sagrado. En cambio hoy, por ejemplo, el nacer, el vivir, el amar y el morir no son temas religiosos. Sí, ciertamente la religión cristiana justamente ha canonizado estos temas y el nacer coincide con un banquismo, el amar con un sacramento, el morir con otro sacramento. Pero esto es residuo de lo antiguo. Realmente el hombre actual no está pensando que nacer tenga algo que ver con la religión y que amar tenga algo que ver con la religión y que morir tenga que ver con la religión. Realmente hemos desmitificado o desdivinizado estos puntos, cumbres de nuestro vida. Llevo a esto porque justamente el mal, el tema del mal, es uno de estos temas que entraban en la religión no precisamente en el sentido arreligioso con que entendemos la religión hoy, sino en el sentido de que todo lo que de alguna forma interesa al hombre sucede en una dimensión que escapa al hombre, o por lo menos cuyas fronteras escapan al hombre. Dicho esto, sí, quizá podríamos entender lo que queremos decir esta mañana. Vamos a hablar del mal, pero del mal como presente en la vida del hombre y sin, de momento, sin ninguna connotación de moralidad o inmoralidad. Aun cuando llamemos de vez en cuando al mal el pecado, que lo haré para que nos acostumbremos a la sinonimia de mal y pecado, no coincide en la antigüedad. El mal y el pecado no son lo mismo. Cuando no, porque pecado connota una responsabilidad moral de aquel que acepta o no acepta el mal. Pero dejémoslo de momento. Me interesa más bien otro matiz de colorido en este intento de definición que damos. Y es el siguiente. El mal para el hombre primitivo es algo que está presente como un interrogante. Por ejemplo, viene un terremoto y se lleva a la tribu. Este es humano. Y el hombre se pregunta, ¿qué es eso? O cae un rayo y mata al caballo. Y el primitivo se pregunta, ¿qué ha sido esto? Desde luego intuye que el rayo no lo mandó nadie a quien él pueda pedir cuentas. Esto ya es inmediato. Es una teofanía de percepción inmediata. El rayo ha matado a un caballo. Si en vez del rayo hubiese sido la flecha de un compañero, yo sé quién es y cómo arreglarme. Pero el rayo es una flecha que no es de un compañero. Viene de arriba, de lejos, con una puerta incontrolable y ha causado un mal, una desgracia. Este es el mal. Por otra parte, quisiera decir para terminar la introducción que conviene que hagamos un esfuerzo entre todos. Hoy más que nunca, como verán, esto tiene repercusiones que no diré. Y lo que ustedes notarán, en nuestra vida actual conviene hacer un esfuerzo para entender que el mal del pecado, que en lo primitivo forman parte de la religión, para nosotros no forman parte de la religión. La religión sucede o tiene sus territorios más allá del bien y del mal. Ya Nietzsche se quejaba de que la religión de la Tierra, las religiones de la Tierra, se empeñan en controlar lo bueno y lo malo, la moralidad. Y Nietzsche preguntaba con mucha razón, ¿y por qué no controlan las religiones lo hermoso y lo feo? Con esta pregunta he terminado la exposición. ¿Por qué no? ¿Por qué el arte no entra en la religión? No entra, no llega a entrar ahí. No entra. Y en cambio la moral sienta. ¿Por qué el bien y el mal están en manos de lo religioso? No de las religiones en sí, sino de los creyentes de las religiones. ¿Por qué cuando yo cometo un mal, automáticamente me siento responsable ante la religión, ante Dios? Y en cambio si hago mamarracho, hago una cosa fea, no me siento responsable. Hay que decir pues que no es que hemos de ingresar lo bello y lo feo en la religión, sino que hemos de sacar de la religión lo bueno y lo malo, que no pertenece a la religión. O sea que hay que recordarles, bien, sáis, disfrutin, con desplazos. Más allá del bien del mal. Esto es lo que hay que recordar siempre. La religión y Dios están por encima. Y eso es lo que intentaremos decir esta noche. Ante todo, para ambientar el tema, recordemos una vez más y acostumbrémonos a hacer uso de lo que ya sabemos. Lo que uno sabe hay que recordarlo para que quede bien, pero no hay que olvidarlo tanás porque es necesario construir sobre él. Si el saber es progresivo como debe ser. El otro día explicábamos el paraíso y decíamos que el paraíso, ya sola la palabra, ya sola la palabra, es un vocabulario. Cuando alguna narración, como veremos brevemente hoy en Yulgamesh, o incluso en los griegos, cuando una narración se sitúa dentro del paraíso, paréntesis, el paraíso no siempre se dice con paraíso. Hay equivalentes de paraíso que sabemos también, que se dicen en aquel tiempo o en aquel lugar. Por tanto, el paraíso es aquel lugar más allá del tiempo, o si se quiere, aquel lugar sin lugar y tiempo, en que se dieron unas cosas apagas. Todo eso es del otro día. Pues recuérdenlo. Se dieron unas cosas una vez, una sola vez, y que desde entonces empapan todo el devenir de la historia tanto que son la explicación de este devenir. Esto significa, nada más y nada menos, que cuando una cosa sucedió en el paraíso, y se dicen que sucedió en el paraíso, o sucedió en aquel tiempo, o se empieza una narración diciendo, cuando los animales hablaban, es lo mismo. Entonces es paraíso. Todo aquello que sucedió en el paraíso, sucedió en el paraíso, sucedió como apagas, y que por tanto, todo aquello que desde aquellas cosas que te cuentan, camina aquí adelante, viene orientado desde el paraíso, o teledirigido desde el paraíso, de tal manera, que una cosa que sucedió aquí, colocada fuera del paraíso, no tiene sentido. Y encima es desmitificada y vaciada de sentido. Así que cuando nos cuentan un atax, por ejemplo el diluvio, que habremos de ver, si tú coges las páginas del diluvio y las situas fuera del paraíso, no tiene sentido. El paraíso quiere decir fuera de una narración primordial. No que el diluvio sucediera en el paraíso, justamente no sucedió en el paraíso el diluvio. Pero se lo cuentan desde el paraíso. Como la creación del hombre. Bueno, si las cosas que suceden en el paraíso, el ambiente, el paraíso significa que son atax, cosas que suceden una sola vez y que desde entonces ya dan sentido a las cosas. Y que estas cosas no tendrían sentido si no hubiesen arrancado desde el paraíso y si no se las interpreta desde el paraíso. Con esta idea se puede entender, por ejemplo, un hecho así de pequeño, pero interesantísimo, del Génesis. La creación del hombre se nos cuenta en el paraíso. Esto quiere decir que todo el devenir humano parte del paraíso y se enfoca desde el paraíso. Que fuera del atax de la creación, sea lo que sea la creación, fuera del atax de la creación, todo el devenir humano no tiene sentido. Pues fíjense como lo dice el Génesis. El hombre fue creado en el paraíso y como cometió el mal, tema de hoy, fue arrojado del paraíso. Está fuera de sitio, no tiene sentido el hombre ya. Con esta tracetita, bastante tonta, ¿verdad? O sea que Dios cogió a Adancito y volvió al paraíso. Pero eso es mitológico. Se está diciendo que Adán desde entonces vive fuera de su tierra, está desterrado, desterrado, fuera de su tierra. No transterrado, transterrado lo estamos todos, de una tierra a otra. No, no. Adán fue creado de la tierra a la no tierra, de su casa a lo que no es su casa, desde un lugar que estaba hecho para él o él para el lugar, a un lugar que no es para él ni él para el lugar. Nada más y nada menos. Es que con una frase que a veces no se entiende. Echar al hombre del paraíso es como coger un tazo y tirarlo, que no tiene sentido a través del hombre ya. El hombre fuera del paraíso y toda su historia no tiene sentido. Y de hecho, sufriría caerse la historia humana desde el paraíso pero fuera del paraíso. Esto no interesa en este momento. Espero que con la idea de paraíso explotada entendamos lo que queremos decir, lo que diremos hoy, que el mal sucede en el paraíso. Esto quiere decir que sucedió una vez para siempre. Ahora se entiende de otra manera lo que ya sabían ustedes, seguramente. Ustedes han ido a hablar de que el mal en el paraíso según el Génesis, que no es el único que lo cuenta, se llama el pecado original, verdad, el pecado de origen. Una vez para siempre porque los humanos no han vuelto a pecar nunca más de origen, ¿verdad? Pero usted lo que es el paraíso. Sucedió esto que contamos una vez para siempre y desde entonces colora ya orienta o desorienta el devenir humano. Es un ataque, eso no se repetirá jamás. Es un pecado, una situación que se dio en el paraíso y que el hecho de darse en el paraíso para el escritor ya significa, ya me entendéis, si se dio en el paraíso es que no ha terminado todavía su influencia oculte el devenir. En cambio, las cosas que suceden en el paraíso suceden y terminan en sí mismas. Esta lección que vamos a dar aquí o que estamos dando aquí se está dando y terminar la lección termina la lección. En cambio, si yo dijera, vamos a dar una lección en el paraíso terreno, en lenguaje mitológico esto significaría que ahora vamos a dar una lección que nunca más en la vida se repetirá y que empapará la vida de todos los presentes para siempre. Eso es decir el paraíso. Espero que queden claro por tanto, ¿verdad? O sea, el paraíso es algo que a lo mejor el hombre no conoció jamás pero que sin duda le gustaría que a lo primero por ejemplo a los políticos fuera verdad porque desde el paraíso serán cosas intocables ya y que empapan para siempre el tercero del hombre. El hecho solo de decirnos que el hombre parte de un paraíso es todo un lenguaje. El hombre fue creado de una vez para siempre y con unas condicionantes que son para siempre suyos. Con una consecuencia que vamos a estudiar hoy y es que lo que se creó en el paraíso en el paraíso de alguna forma también o tanto de una forma definitiva y al paz en el paraíso se destruyó de alguna manera. Es el problema del mal. Vamos a ver pues el problema del mal en el paraíso. Lo que digamos para el autor ya insistiré sobre la idea del autor lo que digamos para el autor significa si él lo sitúa en el paraíso que es una clave de interpretación de las cosas que se van a decir después sin la cual sin la cual clave la interpretación no es posible. así que el mal que diremos ahora sacado del paraíso no significa lo que significa en el paraíso. Esta será la dificultad que tendremos en la clase y que espero que en el diálogo podamos aclarar porque seguramente no quedará claro en la primera entrada. Lo repito para que quede y así a la luz de este principio posiblemente evitaremos ya repeticiones y quizá caídas de interpretación. El mal sucede en el paraíso significa que si tú no entiendes el mal como algo del paraíso no entiendes el mal. El hombre entendido como creado fuera del paraíso no es el hombre primitivo, no es Adán y Eva ni somos nosotros, el hombre fue creado en el paraíso para el lenguaje primitivo. Pues bien, el mal sucedió en el paraíso significa sencillamente que el mal se entiende desde el paraíso y fuera del paraíso no se entiende. Ya termino, pero quiero decir que la inteligencia o no inteligencia del mal actual consiste justamente en que el mal está situado en un mundo industrial que no es del paraíso. Casi nada desde el sentido del mal. Y además pienso que cuando cierta juventud desde hace ya 20 años hasta hoy se revela contra principios morales o contra el bien y el mal de que estamos hablando, se revela no contra el bien y el mal, sino contra la exposición del bien y el mal que hacemos desde un no paraíso industrial y que por tanto es falso. Por eso los hijos se preguntan ¿por qué es malo esa cosa? Porque lo entienden fuera de sitio. Bueno, hay cosas que decimos que son malas y no lo son. Pero las hay que sí, que realmente se puede decir que sean malas por lo menos en sus consecuencias y el niño no lo entiende que sean malas y es sencillamente porque la exposición que hacemos la hacemos desde nuestros datos industriales del mundo post o extra paradisíaco y que no tienen sentido. Vamos a ver el tema. Recogemos antes de la exposición resumiré otra vez el Génesis que es el libro que resume las grandes corrientes de explicación y las grandes corrientes de explicación son la jurado-altaica que dice de la de Asia central con persia y por tanto vamos más cerca de nosotros al neovítico y iraniano mejor decir iraniano que iraní porque iraní significa iraní iraniano es tema religioso de Irán los persas opinaban como dice el otro día que el mal y el bien vienen de dos principios diferentes es la explicación fácil del mal y el bien y la explicación que no ha dejado de fundir en el mundo el hombre el primitivo estos pensamientos que resumimos son en sus redacciones neolíticos o post-neolíticos pongamos de 8.000 5.000 antes de Cristo pero su redacción de forma aceptable digamos escrita y transmitida oral o escrito pero casi intacta es del tiempo desde hace 2.000 años antes de Cristo sobre todo la redacción del Génesis que veremos ahora es más reciente todavía estos hombres definitivos están viendo que hay cosas malas y cosas buenas lo que decíamos del rayo del trueno de la tormenta de la inundación de la epidemia de los muertos la muerte misma aunque la muerte hay que tener cuidado porque no necesariamente es considerada como mal más bien como bien a veces y los piranianos se encuentran resumen ya desde hacia primitiva unas conclusiones que son que el principio lo primordial es dual el dualismo cosmogónico el mal tiene un origen en el cosmos que es de un dios tan poderoso como el dios que hizo el principio por tanto el dios bueno hizo el bien y en réplica el dios malo hizo el mal consecuentemente y en detalle el dios bueno hizo la luz y en réplica el dios malo hizo la tiniebla el dios bueno hizo el espíritu lo espiritual esto demuestra que estas religiones dan más importante a lo espiritual que a lo material es importante en este momento el dios bueno hizo el espíritu podría haber dicho al revés el dios bueno hizo la materia y el malo hizo el espíritu curiosamente con las categorías buenas está el espíritu el dios bueno hizo el espíritu el dios malo en réplica hizo la materia por eso el hombre es un ser de contradicción como dirán ellos y luego los viejos también porque tiene espíritu y materia espíritu encadenado en la materia que lo mejor que ha de hacer es desprenderse rápidamente de ese espíritu y abandonar la materia desde el origen y principio de toda ascética la ascética se está diciendo esto todavía hoy el alma crece en la medida en que decrece el cuerpo la cuaresma tiene su origen así mortificar el cuerpo estropear el cuerpo es para que a expensas del cuerpo el alma se libere y crezca y aquí el dualismo la iglesia casólica no ha superado ni mucho menos el dualismo usted sabe que es el dualismo persa en tiempos históricos apareció en el siglo II cristiano con manes persa el manicheísmo ese manicheísmo volvió a aparecer en Europa occidental en el siglo XI y cumbió mucho en el siglo XIII los cátaros y los audigenses por ejemplo que todavía viven en el centro cátaros en Marsella como todo el mundo sabe en el siglo XI son edición de los cátaros y estos todavía predican de una forma bastante limitada pero en realidad es un fondo dual esto es subyugante porque es una explicación muy fácil muy fácil supone usted que su hijo les pregunta bueno ¿y por qué se muere el abuelo? con decirle oye porque el dios negro se lo ha comido ya está claro el niño no pregunta más lo que es difícil de explicar al niño es que el dios que hizo al abuelo se come al abuelo esto porque lo hizo si se lo iba a comer esto no es difícil o sea que el monismo es difícil de explicar como veremos el dualismo es lo más fácil la presión de premios y castigos de que no hablaré porque no tenemos tiempo es dualista es dualista por ejemplo viene un año con una buena cosecha ¿no? el niño pregunté oye ¿y cómo es que tenemos tan buena cosecha? la explicación es muy fácil hombre no se está con nosotros como papá es bueno y se porta bien al año siguiente papá se ha portado igual tiene un diluvio y se lleva todo ganado, cosecha mamá ¿y por qué ha sido este año? ¿qué le vas a explicar? si papá se ha portado igual de bien o ha sido el dios malo que ha mandado sus los enemigos así está con el dios malo se arregla todo el bien y el mal premio y castigo que no es cristiano es dualista es una explicación que su yuga corte es fácil y además es polémica piensen ustedes que donde haya mal si tú puedes decir lo que sea una cosa que no funciona la política ni el país funciona mal claro porque está el dios negro dentro pero explicar con el mismo principio el bien y el mal la política que funciona y la que no funciona es muy difícil o sea que la solución fácil es ser dualista la explicación del mundo más sintética que tenemos es la de San Agustín la ciudad de dios todo el mundo sabe San Agustín no superó jamás el dualismo fue maniqueo San Agustín el principio el gran libro de la ciudad de dios empieza dos amores dos hicieron dos ciudades el amor de dios hasta el desprecio de ti mismo la ciudad del cielo el amor de sí hasta el desprecio de dios la ciudad de la tierra esto explicaba toda la historia desde Adán hasta el último premio todos los ciudades los dos principios San Agustín es un gran cristiano pero sin embargo subterráneamente tiene el dualismo y es muy fácil hacer todo un libro que ha sido magistral en historia hasta hoy sobre los dos principios así que difícilmente olvidaremos eso yo me figuro que en el subterráneo nuestro en el sótano de nuestra vida todos somos dualistas creo que es tan subyugante la explicación dualista y posiblemente tan subyacente a la condición humana que es espíritu y materia que es bien y mal en el sentido de que queremos el bien y hacemos el mal odiamos el mal y lo hacemos sin embargo creo que el principio de doble polaridad en el hombre nos lleva por el sótano en los subconscientes a ser dualistas de forma que es posible que hoy mismo esta explicación antidualista que intento dar sea puramente superficial y lo sea porque posiblemente debajo los que escucháis y yo mismo somos dualistas por ancestralismo por herencia no por realidad repito pues que posiblemente resulte simpático el dualismo porque lo somos en el fondo y digo que la explicación de todo monismo creo que es provisional y superficial porque el hombre en el fondo en tanto puede jugar a ser monista en cuanto está bien apoyado en el dualismo y considero que es un error pero sin embargo no lo podemos evitar me figuro no lo sé la explicación que estoy dando es dualista lo intuyo pero no lo sé y quiero ser monista eso diría cuán profundamente somos dualistas esto es el mundo iraniano que es el más largo y el más denso y el que dura todavía hoy hay dos dioses antagónicos el dios del bien y el dios del mal el dios del bien crea las cosas buenas y el dios del mal las cosas malas y así está montado el mundo y donde altricción como es en el compuesto humano que es medio bueno y medio malo materia y espíritu los dos dioses están en polémica en guerra y lo que hemos de hacer ya viene la fesis inmediatamente es liberar lo bueno que tenemos matándonos dejemoslo aquí el mundo los griegos los griegos los griegos también se preguntan conocen esta explicación los griegos recordemos siempre que todo lo pre-platónico y hasta platón están influidos por las ideas iranianas que son muy poderosas pero los griegos llegan a una síntesis diferente y nos dicen como tienen a la luz mediterránea que es unitaria y sobre todo platón está siempre enamorado del urum en quieren atacar el dualismo lo atacan aparentemente lo atacan aun cuando en el fondo como digo ahora mismo son también ellos dualistas son por tanto monistas en cuanto se no permite el asfaltado dualista que tienen por debajo que dicen los griegos que el mal del mundo depende de Dios o de Dios notemos una palabra para los griegos los Dioses o Dios es Zeus por ejemplo o Zeus es Júpiter ya Zeus entonces esta raíz es C de A O I y C es la misma raíz de Díez Día es la luz por tanto ya podemos entender que para los griegos entre los cuales la palabra Dios significa luz Dios no podrá ser malo jamás de hecho no lo son nunca los dioses griegos malos pueden ser justos esto sí y Cañosines sí que es una palabra muy griega pero malos no ya por la misma palabra por pura filología fíjense que bien por pura filología Dios la raíz de D y la raíz la raíz de Día Dios la misma raíz nuestra Dios es de Día Subdío o Subdivo es dormir bajo los dioses o bajo el cielo raso es lo mismo bueno por tanto con esta raíz de los griegos no podían ya filológicamente atribuir a los dioses una maldad Dios no es malo esto es lo que más que una solución si el mal no viene de los dioses ¿de quién viene? del hombre el malo es el hombre ya tenemos una simplificación noten lo hago por 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 como vamos a decirlo por deporte noten que ya tenemos dualismo sin querer solo lo que es del Olimpo para arriba es bueno si lo que es del Olimpo para abajo es malo es dualista lo que pasa es que por el dualismo en la cosmogonía en el origen lo ponemos el bien en el origen y el mal en la derivación del origen que tendría el hombre el hombre es malo así que los dioses se portan bien los dioses desde el Olimpo nos guardan nos titulan nos protegen la ciudad nos garantizan la cosecha el hombre en cambio es malo pero vamos a ver los griegos son todavía más dualistas el hombre es malo no el hombre no es malo no el hombre no es malo que el mal está en el hombre que no es lo mismo el mal está en el hombre ¿cómo explican el mal en el hombre? otra vez por un dualismo que quiere ser monista por y y estas palabras conviene aprenderlas no es erudición ni mucho menos estas son palabras ya universales si ustedes recuerdan el inicio de Antígona de Euripides de Sopocles perdón se encontrarán con estas dos palabras al principio hubris es desafío en griego esta palabra la tomó el gran tróinbí cuando hablaba de Charon como desafío histórico hubris es un desafío hace es la venganza pero la venganza contra el desafío porque la venganza en general en griego se llama Nemesis y es una divinidad que ya veremos no, no es mala por ser vengativo porque hay que ser vengativo es una bondad ser vengativo para los dioses el hombre está bien está bien hecho el hombre que está bien hecho a veces en su vida se engríe fíjense por donde empezamos nada más por el orgullo no tiene nada que ver con la religión pero es cuidado si estarán los dioses aquí pero el orgullo en sí es un acto del hombre por ejemplo ya saben que los griegos eran adoradores de la forma bella de la belleza son mediterráneos son luminosos el hombre puede como Hermes semidios o como Hércules también semidios o como Héctor eso es más humano el hombre puede ser tan hermoso por ejemplo tan ágil tan corredor tan deportivo tan olímpico tan hermoso que su hermosura desafíe a la divinidad el hombre dice hombre yo soy el más hermoso de los mortales a lo mejor los dioses no son tan guapos como yo eso se llama Húbris este hombre ha sobrepasado el techo a desafiar y ahora vendrá la divinidad atacada por la Húbris con su hache la vengana y herirá al hombre por ejemplo morirá pensando en Antigón una mujer llena de valores épicos que bajo Creón sucumbe y muere ¿por qué? porque era demasiado buena no se puede ser demasiado buena claro hay una norma griega ustedes conocen meren hagan nex minimis decían los latinos no hay que sobrepasarse jamás es la canonización de la áurea mediócrita hay que ser mediocres en todo lo hemos entendido bien en el siglo XX mediocres como levanten cabeza pero falten enseguida la mediocridad decir más bien y mal que bien el coche mejor mal pintado que bien chavos se lo roban mejor no llevar radio que llevar radio mejor que bien ustedes vuelvan a durar y en las clases los niños mejor no destacar demasiado porque le pican en la cresta a todos los demás la mediocridad hoy está de moda los riegos la pusieron con más elegancia de moda también hay que ser mediocres áurea mediocridad hay una mediocridad de oro de oro Gracias.